¡No hay paz! ¡No hay paz! Estoy enfrente del Ministerio. ¿Para qué? Pues ya sabéis, esos hoteles que hay por la zona de Almería, la costa valenciana, etcétera, etcétera, para seguir construyendo un poco más en la costa, para cargarse un poco más el sistema, para que alargase un medio sostenible, y eso por negocio, negocio y negocio. ¿Y de quién es negocio? ¿De cuatro ciudadanos? No, de cuatro empresarios, de Plotón, de Sampil, o de la DS, o de alguna otra empresa de la construcción y los promotores que están detrás. Esto es el negocio, esto es el ladrillo. Ese es con lo que se nos ha encargado España, el negocio de ladrillo. En ese ministerio, por tanto, también, también se quieren aplicar medidas que están perjudicando y no van a perjudicar a la ciudadanía. Por eso decimos gobierno de misión, 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 gobierno de misión. Manos arriba, esto es un atraco, manos arriba, esto es un atraco. Vamos a seguir manifestándonos durante todo el mes de agosto en diferentes concentraciones en Madrid, especialmente los viernes, a partir de las 11.30, en la hora del bocadillo, pues ahí con los empleados de la zona. Pero esto se va a hacer en todos los que nos imprende centros de trabajo. ¡Van a generar! ¡Así! ¡Así! ¡Niún pasa atrás! ¡Contra los recartes! ¡Van a generar! ¡Nos seguimos viendo en todas las concentraciones, en todas las manifestaciones contra los recortes de la organización! ¡Este pierdo a vuestros compañeros, a vuestras compañeras! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡Estoy en frente del ministerio!